Y ahora sí, señores, hemos llegado al Estadio Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla. Ya pasamos el primer filtro. La verdad, como era de esperarse, tampoco es que haya sido una prudencia de gente que todo el mundo se estaba rotando y las calles llenas. Ahora sí, el ambiente está bacano. La verdad, se siente que incluso Colombia puede clasificar al Mundial. Lo cual, pues una mente un poco más coherente como la nuestra, pues sabe que las posibilidades son muy, pero muy mínimas. Pero bueno, acá estamos apoyando a la selección. Y antes de entrar al Estadio y mostrarles cómo está adentro y ver mi reacción y toda esta vaina, también quería hablarles un poco sobre algunos consejos que Camilo Meléndez podría dar a ustedes si es la primera vez como Camilo que llegan a la ciudad de Barranquilla. Lo primero, no se vengan como Fifancisco, que se vino en gym y con doble camiseta. Camilo, se vino así, como en short y la mayoría de blanco. Espera, yo hago una aclaración. Yo vengo desde la ciudad de Ibagué y mi equipaje es de Ibagué de un día para otro. Llegar a Bogotá y tras de eso tirar a Barranquilla y volverme a Ibagué, eso es lo que pasa. Yo sí me traje dos pintas con la que me vine de Bogotá, la que me fui a la playa, allá en el rodadero, con un par de extranjeras, tengo que decirlo, Tifan, y ya con la que me vine para el estadio, que yo creo que es la más prudente. Primer filtro. Estando acá en la sombra, antes de entrar al estadio, yo creo que es prudente contarles un poco cómo fue nuestro trajín para llegar al estadio. Para empezar, nosotros no nos vinimos directamente hasta Barranquilla, sino que fuimos hasta Santa Marta. Y alguno dirá, Camilo, ¿por qué fuiste tan pendejo de irte hasta Santa Marta con el partido es en Barranquilla? Y el primer tip que yo les puedo dar es que los tiquetes aéreos para Barranquilla pueden exceder incluso el doble de lo que vale un tiquete para Santa Marta. Y la distancia de Santa Marta a Barranquilla es de una hora y media, dos horas en un bus, por lo cual yo considero que, digamos, en nuestro caso, valieron 150 el tiquete de ir a Santa Marta y 80 el de vuelta a Bogotá, para un total de 230. Si comprábamos con la misma aerolínea, con el mismo tiempo de anticipación a Barranquilla, nos estaba costando un total de 430 mil. Es una diferencia de 200 mil pesos. ¿Por qué? Porque juega la selección y, para el que no lo sepa, están en carnavales acá en Barranquilla. Así que todo se suma para que sea bien, bien costosa la entrada o al menos el trayecto a la ciudad. Y ya en la ciudad de Santa Marta llegas a unos locales ahí que están en el rodadero y coges un bus por 25 mil pesos, 50 mil ida y vuelta y llegas a la ciudad en dos horas. Eso sí, un poquito sofocante el calor del bus, pero bueno, creo que por 200 mil pesos lo vale. Les seguía contando que en este traje, segundo, la estadía aproximadamente en Barranquilla en estas épocas y de carnaval, el precio de un hotel, según nos comentaban acá, podría estar entre 100 a 120 mil pesos la noche. En cambio en Santa Marta en el rodadero estaba a 70, 80 la noche. Señores, después de pasar los filtros, que en este caso la verdad no fueron para nada complicados, tampoco es que haya una fila así súper largota porque hay que entender la situación de la selección. Ya hemos pasado, ya estamos acá en el ingreso de la tribuna norte, por allá está Fifa, no sé dónde está, pero el ambiente está bacano, la verdad pareciera, de verdad, me convence la gente de que estamos en un punto para clasificar y cuando la verdad es que no. Para la gente que no lo sepa, Colombia, en este momento que estoy grabando el video, ya cuando ustedes lo estén viendo sabremos si todavía tenemos posibilidades o no, pero tiene que ganar sus dos partidos y esperar a que Perú y Uruguay no ganen los dos partidos que le quedan, así que, está complicado. Por allá al fondo podemos ver, no sé si escucho un poquito, pero todos los que tienen gorra de rap, es como la barra del Junior, creo yo, no lo sé, y van a alentar desde esa tribuna norte, no sé si en sur también allá una barra o al menos una orquesta, pero promete, promete bastante. de mi hermina ya. Se sonó un río de noche la libertad sufrir de las malas auroras de su inmersión de luz. La humanidad entrega que entrega de las libres comprenden las palabras de que murió en la cruz. Señores, ayer el atardecer, tremendo. Tal vez el estalluno se llenó, pero bueno, acá estamos los que tenemos una pizca de esperanza. ¡Vamos, Colombia! ¡En la noche tenemos que andar! Señores, arrancó el partido. Ya que sea lo que Dios quiera. ¡Vamos, vamos, vamos, tricolor! ¡Vamos, vamos, vamos, tricolor! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Tiro libre, señores. 재밌ó. No se ve el partido. Colombia está proponiendo bastante. Vamos a ver. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué nieto! ¡Bien! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Puta! ¡Gracias! ¿Por qué no grité? ¿Cuánto tiempo pasó para que Colombia marcar un gol oficial que no fuera amistoso? Como si este partido y medio, no menos. O sea, como medio año mínimo. O sea, seis meses. Imagínate, no nos acordamos. Señores, final de la primera etapa. Grité un gol de la Selección Colombia en el Metropolitano. Eso no me lo quita nadie. Me gustaría saber cómo van los demás partidos para ver si nos están dando las cosas. Pero bueno, vamos bien. Al menos metimos un gol. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. La gente le pide... Si no estoy mal, está la banda del Cuervo. O no sé si es el Frente Rojo y Blanco o Sur. Aunque pues el Frente Rojo y Blanco se haría en Sur, ¿no? Esto es Norte. Creo que está la banda del Cuervo, pero no tengo ni idea. Sí, tan bien. Señores, doble cambio en Colombia. Entran Juan de... Y Orna. Ay, papi, por favor. Buenos cambios. No tan tarde. Vamos a bailar. ¿Qué fue esto? ¿Qué hizo? ¡Échalo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡No lo puedo creer! ¡Increíble! ¡Increíble! Era que Camilo viniera a ver a la selección Colombia. Cuando Camilo va a ver a la selección Colombia, ¡no pierde! ¡Dame otro! ¡Dame otro! ¡Gracias! 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 ¡Increíble señores! Minuto 90 y no sé qué. Ahorita no me lo guardo. Celebramos goles y no goles también. ¡Señoras y señores! ¡Misión cumplida el carajo! ¡3 a 0! ¡Anularon el cuarto! ¡No sé por qué! ¡Ganó Colombia! ¡Contra muy de nuevo el estadio, papá! Conocimos el Metropolitano, vinimos a Barranquilla, abrimos a la selección Colombia. Muchas personas se van pensando que ganamos 4 a 0, pero bueno, ya esperan los demás resultados. Igual si no se clasifica, puedo morir tranquilo diciendo que vi a esta generación golear, gustar, y en el Metropolitano. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? ¡Hermosos señores! ¡Muchas gracias por haber llegado! ¡Un besazo desde Barranquilla! ¡Un bonito like! ¡Comenten! Nos vemos en el siguiente video.